Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al espacio informativo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar cambiando el mundo. Hoy nos encontramos en Maloca, aquí al occidente de la capital del país. Y entre otras noticias, entre otros temas, hablaremos hoy de todas las historias de vida que se tejen alrededor del sistema de responsabilidad penal para adolescentes y de las segundas oportunidades que la sociedad le ofrece a estos jóvenes, a estos muchachos. También hablaremos de la calidad del servicio que prestan los distintos operadores que trabajan para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Usted puede seguirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos así en Facebook como ICBF Colombia. Estamos también en Twitter como arroba ICBF Colombia. En Instagram nos encuentra como ICBF Colombia Oficial. Puede dejar todos sus comentarios a través del numeral Cambiando el Mundo TV. Bienvenidos. Las segundas oportunidades sí existen. Las siguientes son historias de dos jóvenes que en algún momento le fallaron a la sociedad, pero que hoy, gracias al apoyo del ICBF, tienen nuevos y esperanzadores proyectos de vida. El deporte, como siempre, es una alternativa excelente. La falta de oportunidades, la venta y el consumo de drogas son parte de la realidad de muchos jóvenes en las calles del Tolima. Ante este oscuro panorama aparece una pequeña luz, un nuevo camino, una segunda oportunidad. Estas son las historias que cambian el mundo. Aún no han cumplido 20 años, pero han vivido más de lo que cualquiera pensaría. Una vida que dejaron atrás y de la cual es muy difícil hablar. Mi vida antes de llegar a la institución, pues era una vida muy desordenada porque no pensaba lo que pensaban los demás. Solo me importaba a mí. Consumía, mantenía peleando, irrespetaba a la gente. Y pues la verdad era una persona muy desordenada. Mantenía, era en la calle. Estaba bajo el dominio de mi madre y aún porque uno nunca dejaba de estarlo. Pero entonces no le hacía caso, me decía, me daba los consejos y no se los recibía. Mantenía, era consumiendo drogas, por ahí peleando, robando, haciendo cosas que no debía. Miembros de familias que fueron divididas por culpa de la violencia. Me sentía un poquito desilusionado de mí, de mi conducta, de cómo era, de cómo estaba haciendo las cosas. Me sentía muy decepcionado de mí. Sufrían cuando estaba acá adentro y sufrían cuando estaba afuera. Porque la verdad esto no es lugar para nadie. Y pues la verdad se sentía mal, aburrido. Quisieran que fuera una persona diferente. Esta es la historia de dos jóvenes que rompieron las estadísticas y decidieron dar un paso adelante. James Suárez es campeón mundial de Japquido. Le dicen maestro. Hace dos años está al frente del programa de Japquido de la institución FEI que atiende jóvenes que cumplen sus sanciones privativas de la libertad bajo el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Fue James quien, en conjunto con el coordinador del programa, demostró a estos jóvenes que la calle pesa mucho menos que la responsabilidad de un deporte. Por uno brindarle la ayuda a estos muchachos, abrir el corazón, con el ejemplo, con la dedicación a la labor que tenemos tan hermosa y tan bonita de ayudar a estos jóvenes que nos necesitan, de que fueron juzgados, señalados, rechazados, condenados, aislados. Pero que nadie ve en ellos cosas buenas, cosas positivas. Con el apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la institución FEI ha logrado articular un programa deportivo para los jóvenes que cumplen sus sanciones privativas de la libertad bajo el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Lo más importante de la Escuela de Formación Deportiva Integral es que nosotros nos basamos en el interés del joven. Nos basamos en el interés y desde ahí comenzamos, lo tomamos como una herramienta terapéutica para explotar una serie de contenidos en todo lo que tiene que ver con las áreas. En primera instancia fue como el deporte y la parte terapéutica aislada, pero en este momento es parte fundamental y eje prioritario de nuestra fundación. La violencia, las drogas, la desigualdad, la mala toma de decisiones llevaron a estos jóvenes a quedar en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. La finalidad del sistema es buscar reeducar a los adolescentes que infrigen la ley penal, buscando, generando que estos adolescentes se conviertan en personas de bien. Hemos tratado de apoyarlos en lo que tiene que ver con lo del deporte, la música, la danza, pues ya que esto ha sido un factor motivacional para ellos durante su proceso. Tras llegar a la institución, estos jóvenes se encontraron con el haquido, un deporte que enseña responsabilidad, respeto y códigos de vida. Pero en este caso se dieron cuenta que el deporte es una forma de evitar la calle, de escapar de la delincuencia. Yo soy feliz practicando el haquido, esto es la mitad de mi vida, es algo muy bonito para mí y que mi familia se siente orgullosa cuando me ven entrenando, cuando me ven compitiendo. En el momento en que yo vi que esto ayudaba mucho, pues un día me puse a pensar y que le estaba haciendo mucho daño a la gente, que todo lo malo que uno haga, lo paga. Y pues gracias a Dios, al que está arriba, tomé una decisión y quise cambiar a través del deporte. Los jóvenes asimilan, captan el mensaje, trabajan y hacen caso. Responden a la autoridad y a la orden. Creo que faltó a ellos en su infancia, en su niñez. Estos campeones llevan un año entrenando a haquido. Hace apenas un mes consiguieron un cubo para clasificarse al abierto mundial de haquido realizado en Orlando, Florida, Estados Unidos. Estos jóvenes logran estos dos cupos a la ciudad de Orlando, Florida, en un campeonato que se realizó en la ciudad de Montenegro, Quindío. Supero las expectativas que llevábamos todos en referente a lo que iban a hacer esos jóvenes. Clasificarse era un reto. Lograr llegar fue toda una aventura. Divagué a Bogotá, nos dicen que hay un trancón a una hora de Bogotá porque están colocando un puente, están soldando un puente. Nosotros precisamente llegamos allá cuando nos dicen que para poder salir de ese trancón que terminan de soldar a las 5 y nosotros tenemos que estar allá a las 6. Llegamos a Bogotá, nos bajamos del bus y en el bus se nos queda una maleta y no nos damos cuenta. Entonces encontrar los pasaportes y la indumentaria de poder combatir. ¿Qué nos tocó hacer? Pedirle por favor al taxista que siguiera. Nos faltaba media hora que siguiera por favor al bus. Precisamente lo encontramos, bajamos la maleta y arrancamos. Y llegando al aeropuerto íbamos ya colgados de tiempo y llegamos, se nos queda otra maleta en el taxi. Nos devolvemos, cogemos la maleta, nos hacen las requisas y demás. Íbamos corriendo, nos dijeron que eran en la entrada 43. Nosotros no conocíamos, nos fuimos a la 1, nos dicen es para el otro lado, corra por todo el pasillo. Corra detrás de ese avión a ver qué hacemos. Al final pues nos subimos bien al avión, llegamos y estuvo muy bien. Cansados, pero le hicimos. Después de superar los obstáculos, pudieron viajar. Su objetivo, ir a demostrar de lo que eran capaces, de lo que estaban hechos. Yo dije, no pues, si esto nos pasa y estamos en el avión y llegamos a Orlando, es porque vamos a ganar. Eso es que Dios tiene algo bueno ahí para nosotros. Fue a comienzos de julio de este año, con apoyo del ICBF y contra todo pronóstico, que a fuerza de pulso y amor propio, vencieron a los mejores del mundo en un deporte que para ellos hasta hace un año no existía. El sueño llegó a su fin cuando en la final de sus respectivas categorías, un argentino y un alemán los vencieron. Un alemán como dos metros, alto, grande y buena técnica y buena defensa, todo. Muy bueno para que sí, sí me ganó y demostró que era mejor. No, pues verdaderamente me sentía bien porque hacer un campeonato mundial y quedar de segunda, verdaderamente me sentía como si hubiera ganado. Y de pronto él queda como en shock y dice, yo pude haber ganado. Y de pronto esa reacción de llanto, de intentar, entonces a nosotros de una vez fuimos, lo abrazamos, es que usted es segundo desde el mundo, ¿sí? Entonces la verdad, eso a nosotros nos marcó y lo marcó él porque dijo, yo soy bueno, pero ahora me va a forzar el doble porque voy a ser mejor. En el deporte no se gana por merecimientos, se gana por resultados. Sin embargo, en este caso, y pese a la derrota, se sintieron vencedores, ganadores. Sí se puede cambiar. ICBF nos ha aportado recursos precisamente para eso, para que cambiemos a estos jóvenes. Y hemos demostrado resultados muy grandes, que como lo dije en un principio, han superado hasta nuestras expectativas. Ya con estos jóvenes no sabemos ni qué creer. Créanme que uno lo deja sin palabras. Uno dice, sí se puede, o sea, vamos a seguir trabajando y vamos a colocar esa bandera no en el segundo, sino en el primer lugar. Y vamos a hacer que ese himno suene duro y que todo el mundo conozca que es que en Colombia están haciendo las cosas bien. El camino para nuestros campeones es largo. Quedan muchas luchas por ganar. Pero ya tienen una gran victoria demostrando que con el deporte también estamos cambiando. Nos vamos a unos mensajes de interés, pero ya volvemos con más información para seguir cambiando el mundo. Y siguiendo con el tema del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, en la Costa Caribe hay un centro de resocialización para menores infractores. Por supuesto, ese trabajo le abre nuevas perspectivas de vida a estos jóvenes de la mano del ICB. Oasis es un paraíso en medio del desierto y eso es precisamente lo que significa el centro de reeducación, el Oasis, para los más de 60 jóvenes que hacen parte del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. En el Atlántico, un lugar al que llegan sin querer y que termina por convertirse en sus salvavidas. Me tocó defenderme en una fiesta y en ese problema al cual le quité la vida a una persona. Antes de entrar en un oasis era un chico del cual su vida la vivía normalmente sin hacerle orden a nadie, sin hacerle caso a nadie. Totalmente llevado por mi padecer. Ubicado en el municipio de Soledad, a cinco minutos de Barranquilla, se encuentra el Oasis. Allí, los jóvenes bajo medida de privación de la libertad ocupan su tiempo participando en diversas actividades que les permite crecer interiormente y descubrir destrezas y fortalezas para enfrentar los retos que impone la sociedad de la mejor manera. Primero no fue nada fácil, ya. Igual yo nunca me imaginaba que iba a ser algo como lo que hice. Fue difícil cuando cometí el acto por el que estoy aquí. No tanto por mí, ya, sino más que todo por mi familia, ya, por las expresiones de mi papá, que él fue el que más sufrió con eso, ya, lloraba, ya, al frente mío. Y eso fue lo que más duro me dio de todo, ya, ya, mi papá llorando y sufriendo por mí. Bueno, vamos ahora con un poquito más de él, de Juan Luis Guerra, visa para un sueño. Me trajo acá por problemas que tenía en la calle, muchos problemas con mi familia, con también enemigos de la calle, así, de otros barrios. Podía salir, llegué aquí todo destrozado en droga, no era el mismo que soy ahora, era mucho diferente. Si me interesa que me ponga a ver las fotos, no me reconozco. Gabriel González es el director del Centro de Reeducación El Oasis. Lleva 10 años en esta institución y con orgullo y algo de sorpresa, explica que los jóvenes que se encuentran allí siempre demuestran su deseo de cambio y sus ganas por comenzar de nuevo. Bueno, aquí tenemos el desarrollo de actividades con convenios con escenas, como panadería, talleres de soldadura, electricidad. En la huerta tenemos lo que son cultivos hidropónicos, tenemos cultivos de peces y tenemos galpones con gallinas ponedoras y todo lo que corresponde a la huerta casera. Contrario a lo que estos jóvenes esperaban hallar en el oasis al momento de ingresar, la institución brinda distintas herramientas que aportan a su proceso de resocialización. Un proceso en el que podríamos decir que el castigo se convierte en una oportunidad de vida. Yo venía con el educador Eduardo Bello, él me traió para acá arriba, pero como no me tenía con quien dejarme, me dijo vete a la emisora. Y yo entré y me pusieron a poner música y me gustó, enseguida el profesor me dijo no, tú te quedas, tú vas a ser de DJ. Y otra cosa que soy un líder muy positivo, soy el presidente del módulo uno. Y sé que no tengo un tesoro bajo el mar, pero mi amor brota por los poros pa' mar. Cuando vine aquí a Oasis, como yo lo digo siempre, yo pensaba ya se me acabó la vida aquí, se me acabó todas las oportunidades, se me acabó el estudio, se me acabó todo ya. Pero nada, que valgo, así para mí ha sido un trampolín, ha sido abrir los ojos, ya me entiendes, quitarme la venda de los ojos y darme cuenta de lo que es la vida en realidad. Pues por lo general cuando uno llega, uno siempre se encuentra o tiene el concepto de que es una cárcel y en el cual tiene uno que parase duro porque se la van a querer montar a uno. Pues uno siempre entra con ese concepto, pero con el pasar del tiempo ya me di cuenta que ya era otra cosa, ya fue cambiando. Ya cambió de un concepto más delictivo a un concepto más educativo. Ha madurado mucho, tiene muchos proyectos en mente, valorar más a mi familia, saber qué es lo bueno y qué es lo malo, creo que he madurado mucho en este lugar, gracias a Oasis. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene claro que este tipo de procesos solo pueden ser exitosos trabajando en equipo, articulando con las diferentes entidades y brindando las herramientas necesarias para garantizar su efectividad. Y eso lo tiene el Oasis, única institución especializada en atención de menores infractores de la ley en el departamento, que ofrece diversas alternativas para los adolescentes. En el centro de servicios especializados CESPA, allí están los fiscales, los jueces, las salas de audiencia, la policía, bienestar familiar, la defensoría pública y el centro de servicios del Consejo Superior de la Judicatura. Ha habido algo muy importante que hay que trabajar con los muchachos, que es la confianza. De igual forma, tenemos unos jóvenes bachilleres que salieron en la promoción pasada. Con estos jóvenes estamos buscando la forma de que salgan a estudiar a los centros de formación externos, universidad, centro de formación, para que ellos desarrollen adecuadamente su proyecto de vida. Bueno, en el departamento del Atlántico solo contamos con un servicio de atención, un centro de atención especializado que se llama el Oasis. Aquí nosotros tenemos contratados con una fundación la operación y el bienestar familiar le brinda todo el proceso de asistencia técnica a este operador. Y los cambios se evidencian de forma temprana, no solamente en su aspecto físico, sino en su comportamiento. Las manifestaciones de afecto hacia sus familiares son las que en medio del encierro cobran la fuerza que nunca antes tuvieron y se convierten en el motor y la energía para seguir en su proceso de transformación. Saber el tesoro que tenía allá afuera y no lo aprovechaba, que era mi familia, porque los tenía pero no los valoraba, no, no les hacía demostraciones de amor, no les mostraba el cariño. Y aquí he aprendido eso ya, apreciarlos y a mostrarles lo que siento por ellos. Mi familia no era unida, si ve, tomaba cualquiera decisión, por allá yo por acá. Algo que yo he visto que ahora sí me toman en cuenta, para tomar cualquiera decisión, se ve como más unión ahora entre familias. Las cosas pasan por un motivo, por un aprendizaje. Acá he aprendido a valorar más a mi familia, a madurar aún más, sobre todo la responsabilidad. Estos cambios no solamente los perciben quienes los conocen desde niño, sus padres, sino también aquellas personas que confiaron en ellos y los reorientaron por el buen camino. Estos jóvenes ya tienen un proyecto de vida definido. Le descartamos las habilidades y las destrezas que cada uno tenía. Y con eso le vamos fortaleciendo para que ellos puedan construir su proyecto de vida y retomando los estudios, educándolos, educándolos. Con principios y valores podemos cambiar el mundo. Sin embargo, afuera hay una sociedad que los espera. Una sociedad a la que tendrán que enfrentar para conseguir una segunda oportunidad. Esa que todos merecemos y que a nadie se le debería negar. Oportunidad que ayude a materializar el proyecto de vida que idealizan y edifican durante su estadía en el oasis. Lugar que según ellos se ha convertido en su salvación. Mi proyecto de vida ahora es ser educador. Ayudar a la gente, que así como me están ayudando aquí, a rescatar vida. Meter malos barrios, así que se vea mala delincuencia. Y darle como charlas sobre las drogas, que eso no se puede, que eso lleva esto. O sea, sí. La verdad es que tengo muchas metas trazadas. Que quisiera cumplir una de esas. Culminar mi bachillerato este año. Y estudiar psicología. Pues mi proyecto de vida es... Seguir estudiando, estudiar administración. Empresa y tener... Tener siempre una finquita, como siempre me ha gustado tener los animales. Y, bueno, más al vivir la vida más tranquilo, sin meterme con nadie, en ganármela bien ganado, como dicen por ahí. Si algún día me dedico a algo, estoy seguro que tiene que ser la música. Estoy seguro, ya. Así sea que me toque romper cualquier barrera, todo lo que tenga que hacer, yo lo hago por la música. Igual es lo que me gusta, ya. No quiero ser esclavo de otro trabajo que no sea lo que yo amo. Y nada, eso es lo que quiero, ser músico. Ojalá poder estudiar una carrera de producción de audio y televisión. Me gustan bastante las cámaras también, las fotografías y la edición de sonido. El oasis continuará siendo ese hogar donde muchos jóvenes trabajan para reescribir su historia, en busca de una nueva y mejor oportunidad de vida, una oportunidad que les cambie el mundo. Ya regresamos al espacio informativo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cambiando el Mundo. Del lugar en el que se encontraba, bajo el inexplicable beneficio de detención domiciliaria, se fugó un violador de niños, conocido como el monstruo de la sierrita. La directora del ICBF, Cristina Plazas Miquelsen, expresó su indignación ante semejante hecho. Quiero alertar a todos los colombianos que se está abriendo paso en el país a que se otorguen beneficios a los violadores de niños y niñas. A los violadores se les debe imponer la máxima pena y estos criminales deben cumplir la totalidad de su pena en una cárcel. Esta fue la reacción de la directora general del ICBF tras conocer la decisión de un juez de ejecución de penas que otorgó caza por cárcel a Bayron Palacio Fernández, conocido como el monstruo de la sierrita y quien pagaba una de las cuatro condenas impuestas por asaltos sexuales cometidos contra menores de edad en Barranquilla. Además alertó sobre otras situaciones en las que los implicados podrían recibir beneficios penales. En este momento conocemos aproximadamente 20 casos en donde se les podría otorgar beneficios a los violadores. Nosotros vamos a interponer todas las acciones legales pertinentes para que esto no se dé en el país. La directora rechazó cualquier actuación que vaya en contra de los derechos de los niños y niñas. Nosotros rechazamos cualquier actuación que vaya en contra de nuestros niños y niñas. Hoy lo que tenemos que tener en cuenta es que existe un criminal en la calle que pone en riesgo la vida de los niños y niñas en el país. Además recordó a los padres de familia y cuidadores la responsabilidad que tienen de ser garantes de los derechos de sus hijos y que es la familia el primer círculo protector de los niños y niñas. Gracias por habernos acompañado en otra emisión de Cambiando el Mundo, el espacio informativo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Los esperamos en otra oportunidad. Hasta pronto. ¡Gracias!